A tu casa no voy Porque dicen que no soy La perdona ideal que te pueda llevar a la alta Le sabré demostrar Que te quiero en verdad Si ellos gustan dinero Yo amor verdadero Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Que dice tu papá Que de acuerdo no está El que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar Le sabré demostrar Que te quiero en verdad Y mi amor María mi amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo